Creo que el debate que vamos a tener hoy es muy interesante porque nos puede aportar y puede convertir algo que en principio es un problema para el medio ambiente en una enorme oportunidad. Yo creo que la posibilidad de generar biogás, que es una realidad, y la posibilidad de generar gas natural renovable, biogás metanizado, nos da la oportunidad de tener algo que cuide de nuestro medio ambiente. El impuesto al sol español es una de las medidas que toma el gobierno. El gobierno, por supuesto, toma las decisiones que entiende oportunas y nosotros lo que hacemos es intentar ajustarnos a las regulaciones que pone nuestro gobierno y intentar aprovechar al máximo las oportunidades que tienen nuestros negocios. Siempre hemos apostado porque en el marco de lo que debe ser la financiación, el modelo de financiación nacional que se tiene que negociar ya en estos días, se incorpore un análisis de la armonización fiscal. Estamos de acuerdo en que debe haber una armonización fiscal entre todas las comunidades autónomas, en que no puede haber comunidades autónomas que por tener mayores ingresos o otro tipo de características se puedan permitir unos desequilibrios fiscales entre comunidades autónomas vecinas. Pero esto debe ser negociado en el marco del modelo de financiación y hablando también de armonización fiscal. El presidente de la Junta lo ha dicho en varias ocasiones. Pues bueno, tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo la consejera, que es lo que pretendemos nosotros, una armonización, que haya cierta armonización de tal manera que no tengamos que estar en una desventaja competitiva por culpa de determinadas ventajas que podemos encontrar en unas comunidades o en otras. En Burgos, imaginaros la cercanía que tenemos con el País Vasco, linda provincia con el País Vasco y todo esto nos afecta. Hoy estamos en Segovia, aquí tenemos Madrid al lado, pues bueno, se producen desequilibrios. El saldo, como bien dice la consejera, pues bueno, el saldo neto ha sido positivo. En Segovia no podemos hablar de un saldo neto positivo. En este caso en Segovia es un saldo neto negativo. Pero sí ponía de relieve Santiago Aparicio y creo que esto era más bien donde él hacía hincapié en la problemática que nos estamos encontrando los empresarios en Castilla y León con respecto al número de inspectores que hay hacia nuestras empresas comparado con provincias como Madrid, donde habiendo un mayor número de empresas, el número de inspectores de manera proporcional es inferior al que tenemos en Castilla y León. De tal manera que esa presión, por llamarlo de alguna manera, de los inspectores hacia nuestras empresas en Castilla y León es superior a la que podemos encontrar en la Comunidad de Madrid.